Maldito dinero Por culpa tuya soy un infeliz Porque las mujeres que en mi te buscaron Como no te encontraron se fueron de mi Yo que creía tener el amor Con la mujer que me dijo te voy a amar Pero me salió igual que las otras Como no hubo monedas me mando a volar Lo que más a mi me dolió Fue cuando dijo adiós muy desilusionada Que en mi no había porvenir Compré y dije sin ti Maldito dinero No somos nada Y este saludo va especialmente para mi raza Del meritito estado de Oaxaca compas Al igual que muchos Te odio y te maldigo Pero al necesitarte ambiciono tu valor Y es cuando me doy cuenta Que por no tener nada La que era mi amada Me quitó su amor Lo que más a mi me dolió Fue cuando dijo adiós muy desilusionada Y en mi no había porvenir Compré y dije sin ti Maldito dinero No somos nada Y esta canción va especialmente Para nuestro gran amigo Que se nos adelantó Para Maximino Bravo Zaragoza ¡Ánimo vas a San Pedro! Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Y que sea con la banda San Pedro Mis amigos Y que se escuche La tambora Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que quiero Lo único que quiero Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que riegue tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Y el saludo va especialmente Para toda la raza Que radica en diferentes partes De la unión americana Y va para Texas Compas No quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias.